Hola de nuevo familia, soy Sergio Durán, responsable del taller de ProBike y hoy queremos enseñaros el textil que lleva un profesional antes de una carrera por etapas Para ello tenemos aquí a Gochón, encantado, mil gracias por abrirnos la puerta de actuación Buenas tardes a vosotros Y nada, enséñanos un poquito a ver qué es lo que llevas, qué es la ropa, la indumentaria que utilizas al día a día Bueno, pues en una etapa de una vuelta a Cataluña como esta, pues por ejemplo podemos llevar Solemos tener dos tipos de maillot normalmente, pues uno que es el maillot un poco más ligero, más escalador que le podemos llamar el maillot Klimp y bueno, este lo solemos usar más para etapas de montaña y días de montaña Luego tenemos... Al final entiendo que es algo un poco más transpirable que cualquier otro Sí, es más transpirable, luego pesa un poco menos y no va tan ajustado Bueno, va ajustado pero no va tan ajustado como puede ser este maillot que es el aero Que es el maillot pues para etapas más llanas, de viento, que tiene un poco una textura Aparecida a un buzo de contrarreloj que es más aerodinámico, más ajustado Y este sería el maillot que se puede usar en una etapa, que también se puede usar en una etapa de montaña Pero son dos tipos diferentes de maillot y los solemos usar un poco así para días más de verano, más frescos ese también Y este un poco para los días más... Sí, veo que uno sí que lleva costuras y este de aquí no lleva costuras, este es todo entero Sí, este es más aerodinámico, más... pues no tiene cuantas menos vibraciones y turbulencias del viento Pues más aero es y eso así se ha pensado Muy bien Luego tenemos el culote de carrera, que es un culote normal Pero la diferencia de los dos culotes es que tiene la zona esta de... le llaman dinema Que es anti caídas, por si te caes y tienes una caída para que te proteja de las posibles abrasiones y heridas Y bueno, funciona bastante bien Depende también luego de la caída que tengas, si te caes a 70 por hora, pues por mucho que llegues esto Te caes a 70, vamos Te ayudará a minimizar los daños, pero tampoco... pero bueno, sí que es una prenda que viene muy bien Y si has tenido la oportunidad o la mala suerte de probarla Sí, sí, sí la he tenido y efectivamente pues puedes que tengas alguna marca, pero no lo que sería una caída normal El quemazo del asfalto te lo ahorras, ¿no? El quemazo del asfalto, eso es Tú si te caes es difícil romper la tela, al final cuando se rompe la tela es cuando ya empieza a rasgarte Y este pues es lo que evita un poquito eso Luego tenemos la camiseta interior pues de... para correr, que es una camiseta interior normalita de... pues no es... no es de manga corta Muy transpirable, ligera, para los días de carrera que... que cuanto se abre gas y vas rápido no necesitas nada que te agobie Y bueno, esta viene muy bien para limpiar el sudor y... y para las bajadas para que te abrigue un poquito... O sea, el objetivo de esto es al final recoger el sudor y que no te quede ahí todo empapado Luego tenemos... la ropa un poquito más... bueno, tenemos este chaleco que también se suele usar mucho pues las etapas de... que sales a la mañana y puede hacer un poco más de frío pues... Por no llevar un maillot largo pues te pones el maillot corto y el chaleco para que te proteja un poco y a la hora de que ya empieza a calentar un poco el día pues bajas el coche y dejas el chaleco Y lo mismo como tiene bolsillos que viene muy bien también para la primera parte de la carrera pues meter comida que... más sólida y luego en el maillot llevas los geles o barritas más... más gominola que puedes usar en la parte final de la carrera y aquí pues llevar los... tacos de... pues bollitos de Nutella, el Reese's Cake y ese tipo de... O sea, tú en... en carrera te vas sacando ropa en función de... en el momento que te encuentres de la tapa Sí, bueno, depende, no tiene porqué, si el día sale con buena temperatura desde la mañana no uso el chaleco ni nada más... No es necesario, vas de corto... Eso es... y para los días esos de chaleco que normalmente hace frío pues hay un tipo... unos manguitos... pues que vienen muy bien, o sea... vienen bien pues eso, te los pones con el... con el... chaleco y luego a la hora ya de que te sobra el chaleco normalmente también te sobran los manguitos entonces haces una bola, te los metes atrás y... Sí, no, no, no lo típico, una salida que estás ahí a 5 grados que hace... Eso es, viene bien tenerlos para no salir ya congelado Claro... Luego también pasa lo mismo con las perneras y tenemos dos tipos, perneras largas y... y perneras... Intermedias... eh... o tobilleras o... O sea, las que son piratas, ¿no? Sí, las que son piratas, ¿no? Que normalmente se suelen usar las piratas para correr porque las otras te... es demasiado... a no ser que haga mucho, mucho, mucho frío... Pero bueno, normalmente con los calcetines altos de hoy en día y las piratas prácticamente te cubre... Ya tienes... Te cubre todo y solemos usar más que nada las piratas y lo mismo a la hora de... De que termina... que empieza a hacer un poco más calor y te sobra pues te las quitas atrás y al coche... Y lo mismo con las... con las largas y... pues si hace falta llevarlas... Luego tenemos... bueno, los calcetines, unos calcetines... Estos son los de un poco de invierno... Los que... bueno, de invierno o que pueden... los de verano son un poco más finitos... Pero... para que no te agobie el... el pie pues con el calor... Y estos pues para darte un poco más de... un poco más de calor y más... más agradables... Sí, porque en bici lo primero que se te empiezan a congelar son los pies, las manos... Sí, sí... Luego cuando vas a tope pues ya... Te está sobrando... El cuerpo carbura y no te sobra tanto pero... Eso es... Y... bueno... Luego tenemos... La ropa... Este mayot... Un mayot largo que lo puedes usar más que nada antes de la salida... Por encima del chaleco y del... Mayo de correr... Te lo pones para el control de firmas para... La primera parte que todavía estás quieto pues para protegerte un poco más del... Del frío y... Eh... Y... O los días de... De soltar... Antes de la carrera o días de descanso que lo puedes usar para... Pues... Eso... Un mayot largo o finito... Y luego entramos un poco en la zona de... La ropa un poco más de invierno... Que este es el gaba... Un gaba largo que... Que lo podemos llevar si... Si sale el día lloviendo y así... Puede salir perfectamente con él... Y que te protege del agua y no te pilla mucho peso tampoco... Que... Con bolsillos y... Y todo como... Como un chubasquero pero en... Eh... Como un gaba... O sea perdón... Como un gaba... Pero en largo... O sea al final hace también la función de para vientos... Si eso es... Tiene un poco de todo... Representante al agua... Para vientos... Y que viene... Viene... Viene muy bien... Pues por los días de... De lluvia y frío... Pues... Hace falta una prenda como esta... Luego... Ah... Y luego... Pues viene el chubasquero... El chubasquero... Gore-Tex... Que... Ya es un plus... Si... Haces muy muy malo... Pues te pones el gaba... Y... A una mala te pones el chubasquero... Que con esta prenda ya es difícil pasar frío... Porque es una prenda muy buena y... Y... Y eso... Y... Al final pues... En carreras... Ya... Puedes tenerlo también en el coche... En la bolsa de... De agua... Que es la bolsa donde tenemos ropa de... Toda esta ropa de abrigo si... Si de... No hace falta sacarla de salida... La tienes en el coche en una bolsa... En una maletita... Y... A nada que se complique el día... Pues bajas al coche y... Vas pidiendo las prendas que creas que necesites... Tienes un poquito de todo... Igual que bajas a pedir agua... A pedir comida... Bajas y pides a pedir ropa también... Eso es... Y luego... Pues eso... Tenemos... Un buzo... Para correr... Que puede ser también para días... Sprints... O bueno... Se puede usar para cualquier día... Yo creo... Va bien para todo... Que es un... Le damos el dos piezas... Es un poco... Pues como un buzo... Pero... Un culot y un maillot juntos... Y... Con bolsillos y todo también... Que va un poco más ajustado todo... Y es un poco por comodidad... Pues hay días que te apetece llevarlo... Hay días que... Bueno... Evitas el tirante... Eso es... Eso es... Evitas los tirantes... Y eso es... Viene también muy bien... Depende... Pues... Si eres un sprinter que va a disputar la etapa... Pues... Si no tienes que andar bajando al coche... A subir bidones... Y todo eso... Pues viene... Viene muy bien... Y luego está el buzo de contrarreloj... Que es un buzo diferente al de... Al de carrera de... De un día... Que es... Este es muy pegado... Muy ajustado... No tiene bolsillos... Es muy aerodinámico... Eh... Si tocas... El tejido... Es muy parecido al maillot aero... Todo... Tocas así... Es como que muy... Corre mucho... La mano... Y... Luego tiene... Este bolsillo blanco aquí... Que tiene para... Para meter el dorsal... Para la aerodinámica de... De las... En la contrarreloj... Muy importante la aerodinámica... Y... Tiene un bolsillo... Que metes por aquí el dorsal... Para evitar los imperdibles... Y las turbulencias... Claro... Me imagino que eso también... Contamina mucho ahí... El farandreo... De todo el dorsal... Cuanto más... Viento y más turbulencias te peguen... Pues... Menos aerodinámico es... Y... Con ello tenemos también... Los... Los guantes de... De crono... Y... Y los botines de crono... Que son un... Los botines de crono... Es para... Pues lo mismo para evitar la... Las turbulencias con la zapatilla... O sea... Cuanto menos rozamiento haya... Y... Un tejido como este... Como el de buzo de crono... Pero para que tenga la zapatilla... Y los guantes también... Y lo mismo... Para... Para que... El guante y la... Y la manga de... Del buzo vaya todo uno... Y no haya... Donde meterse la aire... O que te vaya haciendo un poquito... Eso es... Interesante... O sea... Para... En función de la etapa... Os vestís de una manera... De otra... Y un poquito... Ah bueno... Luego tenemos que no los haya visto... Los guantes de... De un día de carrera normal... Que son... Más cómodos y más... Más un guante común de ciclismo... Que... Estos no los usamos para la crono... Sino para los días de etapas normales... Más acolchados... El otro es muy... No tiene acolchado ni... Ni protector... No tiene el gel... Es más... Eh... La función que tiene es más la aerodinámica... Y que... Y tener un buen agarre ahí al manillar... Para... Para poder hacer una buena crono... Y... Más o menos es eso... No, no... Hombre no veas... Yo no me imaginaba que pudierais llevar tantas prendas... Y tanta variedad... Luego en la maleta siempre tienes algo más... Que metes en casa... Pues por miedo a que te haga falta algo más... Pero... Esto es lo básico que... Que usamos... Para una vuelta como esta... Muy bien... Yo tengo algunas dudas de... Desde mi punto de vista... Digo... Hostia... ¿Esta gente qué hace para lavar la ropa? ¿Cómo lo montáis? Pues tenemos aquí... Bueno... El autobús tiene una lavadora... Y tienen lavadora y... Vale... O sea... Es el mismo equipo el que gestiona... Eso es... Y luego tenemos aquí la red de... Del equipo... Que cada una está con su nombre... O sea... Con el nombre de cada corredor... Aquí está la mía... Entonces metes la ropa que necesitas... Le... Aquí... Le... Le dejas al auxiliar... Y luego te la devuelve para que... Cada corredor tenga su ropa en su bolsa... Y no tengas que andar... No... Este es mío... Este es tuyo... Y... Y... Eso... Y... Como última pregunta... Para no molestarte y quitarte mucho tiempo... El tallaje de la ropa... ¿Cómo os lo miráis? Porque vosotros tenéis un cuerpo tan estilizado... Vamos... Ni una... Ni un gramo de grasa... Pues a los equipos profesionales... Pues... Normalmente... En la pretemporada... Cuando... Arranca un poquito ya... Todo de tema de pedir bicis... Las tallas... No sé qué... Con la ropa va a ser lo mismo... Eh... Un día... Se acercan los... Los... Directores de las marcas de la ropa... El Cheondo por ejemplo... En nuestro caso... Y... Nos... Miden... A medida... Más o menos... Lo que necesitamos... Y ellos lo apuntan... Y... Ellos hacen el encargo ya... Para cuando haga falta... O sea... Os hacen el traje a medida... Sí, sí... Ok... Pues oye... Mil gracias... Por tu tiempo... Te deseamos desde Provay... Un montón de suerte... En toda esta temporada... Y nada... A darle caña y pedalear tío... Gracias a vosotros... Vale...